La Clase B El CENTRAL No se puede olvidar Solo es un video modelo devertedores en la navidad se besan los amigos cállese así que tú tomarás de este vaso que ya lo tocaste yo tomaré de esto y todoroki tomara de aquí cachan eso ya no es gracioso después de la tercera vez no te muevas de ahí tú no te muevas de ahí oye sabes que sería genial una parte de todoroki se queda viendo el espacio y me haces una tú sabes poner o sea digamos tú ya he visto cuando en vídeos tú pones una y es como cachan y todoroki se empezaron a tomar fotos influencers de día héroes de noche fíjense que se siente estar enfrente de ellos vive el amor de la lluvia y empezó a granizar pero ya estamos bien todos y listos para el almuerzo en un lugar pequeño de papitas creo cero nos trajo este lugar muy agradable ganó la selección de qué país todo lo que está solo debería alguien acompañarlo qué quieres comer uraraca lo que sea que haya con tal de que no me cobre nos va a invitar profe esta vez suyo por qué siempre estás al lado del profe nos llevó a almorzar en su hueca y nos dieron una salchipapa muy rara es una salchipapa pero tiene arroz también y tiene ensalada hay que adaptarse al sitio donde nos encontramos cero amablemente nos invitó no te quedes de papu a ver cero dónde nos trajiste hoy es la mejor hueca que cachan ya llega la comida permiso cachan son cubiertos tú sostienes con esto la carne a la comida y con este cortas yo no sé cómo se comen oye cero cómo usas estas cosas el decu parece que ya sabes pero yo utilizas así y luego asientas esto aquí y este otro aquí y mueves las manos ay hace tanto calor ya debería venir cortado en tu país hacen eso para tu lado quien trae las cosas para mí mientras tanto no les dije clasera no nos visitaría en un lugar tan maravilloso y elegante como este sirve este lugar es hermoso es un lugar bonito yo tengo gustos absolutamente repito y pues yo no quiero que el Grayson esté con nadie no importa quien sea que no tenga nadie digo no me importa como no ve que te enojas y es mi pastel pero yo quería saber ¿a qué no? ¿a quién le gusta la salchicha? los de Acha a mí con huevo con dos huevos ¿qué te parece la comida? esos no son los lugares que frecuento pero es tan bonito ¿verdad que está bueno? sí a los mejores lugares gracias yo quiero ese yo quiero ese yo quiero ese es aguacate y yo no ¿qué es mi rosa? ¿qué es mi rosa? yo quiero tu arroz yo quiero tu arroz también está muy rico oye, Mina ¿cómo spawneó tu traje de héroe? lo tenía aquí por casualidad me gustó mucho mi traje de héroes que presentaba Mina la vivaza ¿qué tal te sientes estando visible? qué bien que ya estés visible porque era muy raro ver la comida atravesar tu cuerpo era muy extraño oye oye es la condición del cuerpo del resto comeránea soy yo eres un comeráneo eso no le hace 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 todo lo que dijo que esa comida está muy de a pobres dice estuvo rico no me quejo no te quejas y que estás acostumbrada a comer entonces tú bueno yo como filete cabía saludo no he oído de esas porquerías son cosas que tú en tu vida podrías comprar y comer bueno igual no me importa mamá tú no eres tan malcriada como Todoroki que te queja de la comida verdad está muy rica tú Malito Ner ¿qué opinas de tu comida? está muy rica la combinación es extraña pero uno aprende de nuevos platos todos a mí te vas a quejar como en mitad pintar no te gusta comer no, solo estoy analizando lo diferente que es este plato a las comidas que usualmente comemos es un trabajo no, sí a ti me gustó mucho la comida creo que le dejaré esto de propina ay, oye, yo puedo ser el mesero hoy si quieres no es necesario que dejes tanta propina no, no, no a eso le llamas propina no, no a eso le llamas propina mayones a la planta ya te lutearon la propina ay, no puedo chirole lleno de salsa a su plato chirole lleno de salsa a su plato así sale a ah, ¿quieres mayonesa? ah, ah ah, ah no, sí oye, ¿qué es? tranquilo, ya, chanquilo quiero ya, demasiado leve los chicos me trajeron un lugar especial veamos que tienen preparado para mí solo para ti monoma solo para mí especialmente para ti está nublado y nos estamos muriendo de frío yo estoy bastante bien a ver, veamos tu pierna no debimos dejarle pelado ahora no tiene defensas Aminari, ¿qué opinas de que hoy solucionaremos nuestra rivalidad al fin? sí, lo opino lo mismo vas a sufrir devuélveme mi novio no estoy es mío yo no vi tu y muero sí única toma maquínate, maquínate me pueden poner full espuma en la cara y en la cabeza ¡pum! ¡cuato! ¡mami! no aquí ningún profesor no te escucha tú sabes que te quiero tú sabes que eres el que mejor me cae por favor yo sí te quiero mucho ¿cuáles son tus últimas palabras? sí, monoma la clase B es mejor muy bien, Kendo, qué buena puntería tienes sí sí cuando llueve no es un buen momento para hacer Mina porque se me va todo el maquillaje y me trabé un poquito pero de ahí todo bien estrené traje en convención sí sí bravo cállate Kaminari el panel fue muy divertido me gustó bastante y creo que pasar al lado de mi mejor amigo Kaminari fue la mejor yo soy ese yo soy ese yo soy Kaminari no escuché mucho pero escuché que estaban diciendo algo de que entre compas se besan o algo así claro, para reforzar la amistad ¿tú no te besas con tus amigos? ¿no? pues sí es algo muy común los amigos de verdad te besan ¿tú qué tienes que decir sobre el panel de hoy? es que no es que no hacemos publicidad sino que el evento nos pone a la una de la tarde donde es hora de almuerzo y antes había partido partido la peor elección pero ganamos pero ganamos y a Cero le dio emoción que ganó la selección un huevito un huevito un huevito un huevito alguien que le sobe el huevito volví por ahí oye no se hacen chupas es suficiente yo no sobo a mi me soban tengo dos o sea, ha mejorado bastante no le di cállese usted bájese 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 Yo tengo influencias, lo puedo hacer expulsar cuando quiera, por andar con menores de él. No le digas eso al papá de Shinzo. Esa risa no es de casa. ¿Qué? ¿Quién? Nadie se ríe. Esto se volvió telenovela. ¡Ayzawa es mi papá! Está diciendo que Ayzawa no es su padre. Nos está explicando por qué Ayzawa no es su padre. Yo creí que sí, son igualitos. ¡No! ¡Ese no es mi papá! Ese no es mi papá, de verdad. Mi profesor. ¿Dónde están tus padres? En su casa. Yo... ¿Cómo se dice cuando ya no quieres...? Que no soy bueno hablando con la gente, así que... Destituido. Destituido a idiota. Muy destituido. Mi opinión es que algún día espero tener un ida para que se complete el deco squad. Yo pues sí iba a decir tener un hijo. No. Nosotros ya tenemos un ida. ¿Y con quién vas a tener un hijo? Creí que todo lo que iba a decir. Nosotros ya tenemos un hijo. Ya tenía. Y no avisaron todo lo que creí que sí iba a decir. ¿Cómo valorizamos a la criatura? ¿Con quién? El hijo del todo de... El hijo del todo de... No. No. Dice... Dice... Repaso y festejo. Se han notado... Y toca festejar. El hijo del todo de... Muy bien. No. Toda la quita de nuevo. Toda la quita de nuevo. Toda la quita. Toda la quita de las... De la chiva. De la chiva. De la chiva. De la chiva. No. ¿Qué le pasa al cero? Ya está. Los ojos de cero están bien crevas. ¿Y yo? No. Es cierto. Tus ojos. Empócale los ojos. ¡Viva la clase B! ¡Viva la clase B! ¡Viva la cumpleañera! ¡Una bulla en la clase B! ¡Viva la clase A! ¡La mano arriba! ¡Viva la cumplea! ¡Ibara! ¿Quién le dio jugo? ¡Jugá! ¿Quién le dio jugo a Ibara? ¿Ah? ¿Quién le dio el jugo a Ibara? ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá! ¿Fuiste tú? ¿Seguro fuiste tú quien le dio jugo a Ibara? ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá! ¿Dónde la mirá esta leitando para que no se caiga? ¡Claze B! ¡Jugá, jugá! ¡Clase B! ¡Clase B! ¡Apre! 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 Es porque bailaste en el tubo hasta más no poder Tienen idea de cómo me dolen las rodillas Las rodillas están... Yo te cargo, yo te cargo ¡Y no puedo cargar! Ya llegaron, a ver vamos a correr ¡Vamos a correr! ¡Corre la cuadra! ¡Apre! 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 ¡Qué rayos hacen! ¡No! ¡Perrita la pizza! ¡Qué buena pizza clase B! Apuesto a que la clase A no tiene una pizza tan hermosa como esta No, ellos hacen pizza todo el tiempo No hacen, la compran Nosotros la hacemos como tú nos enseñaste Ibarita ¡El que gana el concurso se come la pizza! ¡Apre! ¡Apre! Se rompe Monoma fue una diva completa ¡Mira más! ¡Apre! 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 Solamente hay que poner 2 shots de vodka Shinsu Shinsu, si quieres puedes hacerlo tú ¡Todo bien! Este es el jugo especial Está bien, es una especie de iniciación ¿Por qué le echan más agua al jugo? Ah, porque estaba... Para hacerlo más grande Sí, sí, para hacerlo más grande ¡No! ¡Ya! ¡No me lo han pasado! ¡Pasaron todos los dos! ¡Basaron! ¡Basaron todas las cosas! ¡Basaron! 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 Es una sección de comida tradicional de Young Freaky Ghost Plays. Ah sí, vamos a aprender de comida tradicional ecuatoriana. Puedes coger una, puedes elegir una. Puedes escoger su comida nacional. Ah sí. Kachang no es nacionales extranjeros. Dios, yo soy japonés. Kachang no es comida. Bravísimo. Sí, sí, no es como dice. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No es comida. A ver, yo voy a comer abas con mayokos. Abas con mayokos. O sea, sí quiero comer esto. ¿Qué es mayokos, Kachang? Ah, mayokos es una raíz. Es un tubérculo dulce. ¿Qué? Tubérculo. ¿A qué te rías? Ya no estudias en la escuela. ¿A qué te rías tú también? Un tubérculo. ¿Qué quieres ver qué? Nada. Oye, le está haciendo mala influencia allí. Va a estar gocarrinada. Probable. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe? No era verdad. Es que no... Este serías tú con Shinzo. Este. Soy pésimo con la ortografía. Besarme es con B o es contigo. Soy yo. Parece que tienen un hijo Es nuestro Lo cuidaremos por Shinzo Mientras él no está El niño nos quiere a nosotros ¿Es mi mamá? Sí, él es la mamá definitiva Él no te quiere No eres tú el amo de casa No No muerdas a mamá No muerdas a mamá Pero está bien, yo soy el tío Ney Es que eres vestido como el perro de Shinzo No, él está vestido como yo Porque sabe que soy su tío ¿A ti no te invitó a irlo a recoger? Incluso te pidió opiniones en el nombre Sí A mí también Tu tío Ney te cuidará Aléjate de la clase Ven, ven, corre Ya me entrené para huir de la clase A Ahora vamos a derrotarnos a todo Lucas 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 Hasta que Shinzo nos bote de su casa Hasta que Shinzo se ve Y diga No, salganse Qué bien te ves que ando Muchas gracias, Tetsu Tú también Eres guapo Gracias Ya lo sé Yo también quiero una hostia ¿Qué comen, chicos? Hostias Yo también quiero una hostia ¡Claro! No puedo hacer nada en contra de eso Sé que me he ganado en tamaño ¿Por qué es tan rojo? ¿No crees que esté en la casa de Shinzo? Si Shinzo estuviera, ¿quién me defendería? Así que esas son las habas con meyoko Y lo que han venido, estamos literalmente abajo de la única celebridad que hay aquí Así La siguiente somos nosotros Sí, yo quiero mostrar Sí, yo quiero mostrar A ver, a ver Pero necesitas la empanada gigante para eso No Empanada gigante Esta empanada gigante, yo también la quiero La voy a comer yo Empanada gigante Increíble Luce exactamente como la celebridad que está ahí ¿Qué tienes que decir sobre que te ves como una celebridad local, Caminari? Me siento perfecto Espera, espera Necesitas sostener un pedazo de masa Eso, eso A ver, sube Perfecto, Caminari Ahora eres una celebridad local ¿Qué tienes que decir sobre eso? Felicidad extrema Yo necesito más He cumplido todos mis sueños Todas mis metas en la vida Han sido cumplidas ¿Todas tus metas? ¿En serio? Y cayó Clase B Y Caminari Ya les explico el El arco de la fiesta Caminari viene de cierta fama Es hora de la reunión Y ser Aprendido privada A ver, usted se da yo Así A ti no te sale Así no te sale ¿Qué estás haciendo ahí? Oye Saca esos patanes de la clase A arte Oye Para mi casa Una mujer Para conatana Porque Pueden pensar Que estoy loco 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 No les dejaban ver Películas de Disney Sino solo Películas de Barbie ¿Por qué? ¿Es en serio? Solo te dejan ver Películas de Barbie Muchas de mis compañeras No vieron películas de Disney Hasta ¿El Disney es del diablo? Todos los carros Sanchichas odiaban a monómanes Se viene el cabello Se te alcanzamos una El cabello volado La tregua Él me vio primero Yo lo vi primero Él me besó primero ¿Cuándo? Claro, en tu sueño No se estaban pensando en esa foto Donde estaban muy cerca Además él trabajó conmigo ¿Y eso que tiene que? ¿Qué le gustó más? Obviamente ¿Cuánta energía tenemos hoy? Aquí estamos en nuestra feria Sakura Comics Para los que no han ido a una convención de anime Es así como se ve una convención de anime grandota Tenemos aquí un montón de puestitos Y mercaditos Y cosas geniales Que podemos hacer aquí dentro de la conven Corte para mostrarles Cómo es nuestro estante en la feria Aquí tenemos todos nuestros prints Aquí vendemos nuestros posters Los firmamos Para que estos se los lleven Sí o qué Muestre, muestre Para nuestros amigos del canal ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya firmaste? Sí creo Lista de anotaciones Para la fiesta de navidad ¿Sale de tu trasero? Sí, no, es en mi bolsillo Comión de navidad Castel navideño Galletas para micas Cienduches de las... Jorge de Coborque Siempre eres así No seas ley Porque Ida me encargó la fiesta de navidad ¿Qué tienen que decir sobre este bello día? ¿Qué quieren decir? Gracias a Dios Hoy pude tocar unas letras Y yo me pude tocar ¿Me repetiría la experiencia? Sí Sí Los eventos que es muy divertido ¿Por qué Camineri está pensando a mi orilla? Se besa a mi orilla Camineri quiso de... A mí no, a mí no A mí no, yo me voy Día de la convención Y estamos hoy con la clase B Con las trajes de héroes De Chuteche y Yvara Están estrenando traje de héroes Sí Y ahora estamos esperando Porque Monoma, Shinzo y Connie Van a cantar Van a cantar Monoma no toma agua de botella Él trajo su propia copa En serio Prámono no toma agua de botella ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal te pareció el karaoke de Monoma, Shinzo y Pony? No es fácil, no. Ya vamos de hacer la presentación, salió muy bien. Candito me golpeó en la presentación, es parte de la obra. Uy, se me cae, se me cae, se me cae, la se ve, 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 la se ve. A ver, un scrapbook solo de Bacudejo tiene trágulos a ver, qué lindo, es muy lindo. Me falta hacer y todo esto también tenía yo planeado hacer. Qué hermoso de, qué hermoso de así tú y yo, ¿por qué no hacemos de? A eso le llamo dedicación, maldito Nel, ¿para cuándo me dedique a su libro? Yo te lo digo, sí, para que sea. Tengo notado todas tus habilidades, tus golpes, tus habilidades especiales, tus poderes. Únicos, los que usas en batalla. ¿Qué más, Abe? ¿Aprendiste el torturito de la Navidad? Sí, sí que lo aprendí ahorita. Sí, demonios, con esa tortura, ¿quién no aprende? Vaya, sí. El grupo súper pro especial, quien nos firmó todo el show. ¿Qué quieres decir sobre el show? ¿Qué te pareció? Nada más que me encantó el hecho de que Bacudejo odie la Navidad, porque siento que es un poquito cringe de su parte. Es como grinch, ah, grinch, como cuando escriben mal cringe y ponen grinch. Estuvo una bestia y yo atrás de la cámara no podía aplaudir, pero quería aplaudir. Ah, muchas gracias, Ale. Estuvo de putas. ¿De putas? Sí, estuvo de putas. Estuvo de putas. Que estuvo macán, chévere, agradable, de lo mejor. Sí. ¡Eh, aquí tenemos a Mina! Quiero que se repita. Que se repita. Quiero que se repita la ocasión. Me mandó la improvisada de la una alabriz. ¿Qué nos quiere decir usted cómo está? Me caí. ¿Te cayó de verdad? Sí. ¿Cuándo te caes? Pero qué clase de tonto eres de la actuación nueva. Muy comprometido con el show. Y el mil por ciento. Está comprometido al mil por ciento. Realismo, realismo en escena bien sobre diez. ¡Sienten todos! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Estuvo mejor que Avatar. Estuvo mejor que todo lo que van a ver en sus vidas. Así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Les quiero mandar un saludo a todos nuestros suscriptores de YouTube que van a estar viendo. ¡Ay, yo no quiero ver eso! Necesito una bebida. ¿Cómo todos aquí se probó el traje? Una bebida. Una bebida. Eh... A ver la foto. A ver la foto. ¡Estarme una foto! Todos somos... Aves. Medio orientales. Musuelvaldes. No puedo leer este video. Está todo así. Ya sabes lo que dice Teku. Si no puedes contra ellos... ¡Úneteles! ¡Úneteles! A ver la foto. ¡Úneteles! 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 ¡Suscríbete al canal!